Música Esta temporada el ecosistema de zona esmeralda se torna aún más abundante que en otras épocas del año. Ejemplo de ello son estas imágenes en las que logramos captar a esta pequeña oruga que salió de su refugio entre los huecos de una pared del parque de los ciervos a checar el clima y de paso aprovechó a tomar un poco de sol. Las orugas son un tipo de larva de insectos como las mariposas, ya sean diurnas o nocturnas. Son blandas, cilíndricas y a menudo poseen vistosos colores, los que usualmente advierten de su toxicidad o desagradable sabor para sus depredadores. El cuerpo de las orugas es largo y dividido en segmentos. Tienen seis patas más cinco pares de pseudopatas en los segmentos del abdomen. Música 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 Música